Nos ilusiona, pero ahora lo ponemos bajo la lupa. Esto es Debate Mundial Qatar 2022, Selección Argentina. Continuamos en la radio municipal de Florencio Varela y estamos ahora en comunicación telefónica. Los saludamos y le agradecemos a Leandro Rearte, el varelense que está allí en Catar. Hola Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Gonzalo y Ezequiel. Hola Gonzalo, hola Ezequiel. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Leandro. Te agradecemos estos minutos con la radio municipal de Florencio Varela. Y bueno, estás allí en Catar. Comentanos un poquito, bueno, del partido de hoy, ¿no? ¿Pudiste ir al estadio? Sí, sí, sí. Fuimos al estadio muy temprano. Acá convengamos que estamos seis horas más tarde que allá. Levantamos temprano, seis y media de la mañana y ya a las nueve estábamos en el estadio. Mucha gente, la verdad que sorprendió. Y un partido raro, un partido raro. Es lo que, por lo menos, lo que se comenta acá. Claro. Pensábamos que... Sí. Pensábamos que iba a ser, realmente pensábamos que iba a ser un trámite. Pero bueno, no fue así. Así es. Me imagino, Leandro, que la sensación de los argentinos cuando salió, ¿qué fue? Al principio, bueno, esa desazón, no creer lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. En cinco minutos cambió drásticamente el resultado. Pero ahora ponerse el chip, me imagino, ¿no? Pensando en positivo, tratando de ganar los próximos dos partidos. Sí, sí, por supuesto. Ahora, el sábado, hay que ganar o ganar. Ahora justo, mirá, hay una pantalla... Hay penal para... Para, ¿cómo se llama esto? Bueno, estoy medio todavía. Para Polonia. Así que, bueno. El sábado hay que ir y ganar. Estos dos partidos hay que ganarlos sí o sí. Igual sigue dependiendo de Argentina, porque tiene que ganar los dos partidos. Y bueno, ya está, ¿qué va a ser? Pero bueno, fue también, hay que reconocer, que fue brillante la estrategia que nos hizo el otro equipo. Olvidate. Justamente eso mencionabas vos, Gonza, ¿no? Sí, sí. Hoy estábamos hablando justo lo del técnico, de agarrar un equipo que no tiene esa historia futbolera como la tenemos nosotros. Ahora quiero meterme en lo que es adentro del estadio y afuera. Si es verdad que son tan estrictos en el tema del orden y porque el otro día leíamos acá en uno de nuestros programas que afuera de la calle no se puede cantar, no se puede hacer lío como está acostumbrado el argentino al mundial. ¿Eso es tan así? No, 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 no están así. No, no, se puede cantar, sí, no hay problema. Realmente no tenemos problemas con eso. Lo que sí, bueno, es estricto. Hay cosas que sí son estrictas, por ejemplo, alcohol cero. No hay nada de eso, pero por ningún lado. De hecho, yo llevé en la maleta, en bodega llevé un fernet y me lo sacaron. Pero después sí se puede cantar, no hay cero problema. No hay cero problema con eso. En la ciudad está desbordada, obviamente está desbordada porque yo creo que no esperaban tanta gente y tampoco están, como decimos acá, ellos no están acostumbrados a esto. Entonces se les complica, se les desborda. Por un momento se les desborda. Ayer, por ejemplo, hubo un problema que hoy a la mañana justo ante el partido de Argentina se solucionó, que fue que se tildó la página porque acá entras con los tickets y ayer a los partidos la gente no tenía los tickets en el teléfono, se había tildado todo, se iba a la página. Entonces está medio desbordado el tema. Claro, no se imaginaban tanta gente. Bueno, claramente es un país muy chico y que por ahí no está acostumbrado a recibir tanta gente de golpe. ¿Cómo es la sensación de los argentinos ahí? ¿Te cruzaste con alguno a la salida del estadio, me imagino? ¿Algunas caras largas o con ganas también, con la esperanza de que se puede salir adelante? No, realmente todo con esperanza. Ahí está. Sí, obviamente todos bajoneados, pero todos con esperanza. No se criticó al equipo, no es como otros mundiales que de repente uno salía enojado. No, 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 todo hablando bien de la estrategia que nos plantearon. Obviamente ellos podían perder 10 a 0 hoy con la estrategia porque por milímetros adelantados, pero bueno, le salió bien y en cinco minutos le hicieron los dos goles y ya está. Y ahí sí perdimos el rumbo, es lo que yo creo. Y también tengo que decir que nos ganaron en la cancha y nos ganaron en la hinchada hoy. ¿En serio? Como la primera vez. Es increíble. Eso fue increíble. Fue increíble. No lo podemos creer. ¿En cantidad de personas eran mucho más ellos? En cantidad estaba parejo, pero ellos cantaron todo el partido. No pararon de cantar. ¿Y por qué el argentino no? ¿Qué pasó? Yo creo que después del bombazo del 2 a 1 quedamos todos sorprendidos y no, no, realmente fue así. Hay que decir las cosas como son. Sí, lógico, lógico. Claro, claro. ¿Cuándo llegaron, Leandro, a la ciudad? Al país, mejor dicho, pero a dónde están ahora. Nosotros llegamos hace cuatro días. ¿Pudieron recorrer? Sí, recorrimos, sí, recorrimos. De hecho, ayer también fui a ver Inglaterra. Y también, lindo partidos. ¿Y las ciudades como se ven todos lados o tienen sus lugares oscuros como puede pasar en cualquier país? No, tiene sus lugares oscuros. Tiene sus lugares oscuros. Nosotros, de hecho, yo estoy acá, nosotros estamos alquilando acá en el Bargua, donde es un complejo para los hinchas. Y calcula, no sé, a ver, en dimensiones, te podría decir que es tipo los monobloques de Don Orione. Sí. Bueno, pero no con tres pisos, sino con dos pisos, algo similar de todo hinchas. Y queda, estamos a una hora cuarenta, más o menos, del centro. Nos llevan un colectivo y después el subte hasta el centro. Estamos lejos nosotros. Lo que pasa es que los alquileres son muy caros. Claro, eso me imagino. Estar ahí más en el centro debe ser complejo. No, igual, es carísimo el hospedaje. Carísimo. Ah, miren. Leandro, te hago una consulta con respecto, bueno, a lo deportivo, pero sobre todo en la utilización de la tecnología. ¿Cómo se vive en el estadio esto de esperar, gritar un gol, y esperar a que el árbitro vaya a verlo en pantalla, a que le avisen del bar? Porque son minutos a veces eternos. Es que no sabe si gritar el gol, lo grita, pero a la vez, cuando lo está gritando, está mirando el árbitro si se va para el lado del bar. Mismo pasó con el penal, con el penal de la Argentina. Tampoco lo esperábamos, en realidad. Pero vos gritás un gol y automáticamente, cuando está gritando, está mirando el árbitro. A ver qué hace. Pero bueno, es la nueva tecnología, qué sé yo, no sé. Hay que acostumbrarse. Sí, 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 no queda otra. ¿Y el próximo partido están también? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos entrada, hasta cuarto de final tenemos entrada. Ah, perfecto, perfecto. Esperemos llegar. Llegar, exacto. Mismo estadio, el sábado contra México, ¿no? Sábado mismo estadio, sí. Sábado mismo estadio. Acá van a jugar a las 22 horas. Bastante tarde, más tarde que hoy. Así que bueno, esperemos, Leandro, que el sábado sí se hagan escuchar los hinchas argentinos, que estén alentando. Sabemos que los mexicanos son muchos también, ¿eh? Mexicanos, muchísimos, muchísimos son, ¿eh? Hay muchos mexicanos acá, hay muchos argentinos, hay más o menos, mexicanos y argentinos son más o menos la misma cantidad, pero muchísimos mexicanos y bueno, hoy si llegan a ganar, bueno, se va a poner, no van a querer sacar de la copa. Así es, bueno, Leandro, esperemos que salga todo bien en los próximos partidos. Bueno, dale, sí, sí, esperemos que sí. Te agradecemos y bueno, que siga bien la estadía, que sigas recorriendo ahí Qatar, de todas las ciudades. Me imagino que en grupo de amigos seguramente habrá sido, familia. Sí, no, somos cinco amigos. Cinco amigos. Cinco amigos que siempre vamos, sí, sí. ¿Amadeo está? ¿Cómo? ¿Amadeo está? Sí, Amadeo está. Mandar un abrazo grande. Bueno, dale, dale, listo, dale. Así que bueno, Leandro, te agradecemos, abrazo grande. Abrazo, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Leandro Rearte, hincha varelense, que está en Doha, que está en Qatar, ahí viviendo el Mundial, ¿no? Creo que lo que le gustaría a cualquier varelense, cualquier argentino, estar ahí alentando la selección argentina, más allá de este traspié, de este momento que vivimos hoy, creo que todavía se puede, todavía estamos con las mismas esperanzas que ayer, por lo menos en mi caso, en lo personal, después de, si bien en los últimos minutos, ya eso de, bueno, el bajón que te puede agarrar y decir, no, no, espera, todavía hay dos partidos, no sé, me pongo a pensar en el Mundial 2010, España perdiendo el primer partido, después sale campeón, digo, a veces estos traspíes que se suceden al comienzo, te sirven para empezar a mejorar ciertas cosas que tenés que mejorar, y aparte la presión de venir invicto en muchos partidos. Yo creo que el invicto había que perderlo antes, no sé por qué, yo tengo las sensaciones esas. Si lo perdemos en octavo, nos volvemos a casa, pero recordá que en el 90, Argentina empieza perdiendo con Camerún. Con Camerún también, sí, 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 y llega al final después. Todo puede pasar, obviamente después, no se ganó, pero al que es cabulero, viste, le sirve para decir, bueno, vamos con confianza. Exacto. Pero el Mundial que viene, que es México, Canadá, Estados Unidos, es un poquito más accesible para ir, accesiblemente. Sí, ahí ya estoy anotado ya. ¿Sí? Ahí ya estoy anotado. ¿Vos sabés que yo también? ¿Por qué no? Así que sí, vamos a estar ahí, seguramente poniéndole un poquito de ganas de acá a cuatro años, creo que. Y te pregunto, ¿2030? Yo creo que acá. Sí. Para mí tiene que ser acá, acá a Uruguay, ¿no? Vos sabés que, no sé cómo se manejan, pero a mí la duda que me genera es que va a ser dos Mundiales seguidos en el mismo continente. No, porque eso ahí piden. ¿Por CONCACAF? Porque la CONCACAF es una y la CONCACAF es otra. Así que pueden tranquilamente hacerlo. Todo muy FIFA. Todo muy FIFA, así es. Sigue 0 a 0, Memo Ochoa le atajó finalmente el penal a Lewandowski, así que México-Polonia 0 a 0, 63 minutos. Faltan tan solo 25 minutos para terminar el partido, 0 a 0 sigue el encuentro. Entonces, debate mundial, seguimos aquí unos minutos nada más. Continuamos, esto es La Radio Municipal.